Primero que nada, hay que tener en cuenta que en el programa de apoyo financiero a microempresas familiares o de crédito a la palabra, existen diversas modalidades. Por una parte, hay personas que recibieron su crédito a partir de estar inscritos en el Censo del Bienestar y de este modo a partir de una comunicación telefónica que se tuvo con ellos para confirmar su interés en participar, verificar su información, obtener su documentación que compruebe que cumplen con los criterios de elegibilidad y los requisitos. Y entonces se les asignaron, se les entregó una carta en la que se confirmaba que estaban ya autorizados para ingresar al programa. Y se les indicaba que tenían que pasar en cierto día, a cierta hora, a uno de estos tres bancos a tener la activación de su cuenta bancaria y por lo tanto la entrega de sus apoyos. En cualquiera de estos tres bancos, Santander, Banorte y Banco Azteca. Para todas aquellas personas que estuvieron, recibieron su crédito asistiendo a alguna sucursal de estos tres bancos, lo que deben de pagar como reembolso es la cantidad de 823 pesos con 70 centavos. La siguiente, por favor. Esto, ¿cada cuándo? Bueno, cada mes, a partir del cuarto mes, a partir del mes de septiembre. Idealmente, los bancos hacen un retiro automático de esa cantidad que extiende el saldo de las cuentas. Es importante comentar que una de las intenciones de este programa es que la gente tenga una cuenta bancaria, que manejen una cuenta bancaria regularmente, que usen la cuenta que se abrió en estas instituciones para hacer sus operaciones regularmente. Y también es parte de un objetivo o propósito de mejorar la cultura financiera de las personas que tienen negocios en el país. Entonces, la idea es que ustedes, los empresarios, los beneficiarios de este programa, usen su cuenta bancaria para sus operaciones regulares, con la confianza de que, sin importar el saldo que tengan en sus cuentas en un momento dado, mes a mes el banco únicamente va a tomar 823 pesos con 70 centavos. Si en algún momento no tuvieran saldo suficiente, la recomendación es que depositen lo necesario para que el monto de 823.70 pueda ser retirado en forma automática por las instituciones bancarias. Ahora, esto regularmente se hace después del día 15 de cada mes. Entonces, lo importante es, la recomendación es que entre el día primero y el 15 del mes de septiembre pudieran asegurarse de contar con esa cantidad en sus cuentas. La siguiente, por favor. ¿Cómo pagar? Bueno, pues aquí comentábamos, asegurarse que se deposite mensualmente esta cantidad o asegurarse que haya saldo suficiente en la cuenta para que el barrido de la cuenta sea exitoso, el retiro automático sea exitoso y pueda ya tener por pagado o por hecho cumplido su reembolso de ese mes. La siguiente, por favor. Ahora, existe también una modalidad de personas que pertenecen a grupos de productores o de prestadores de servicios independientes que recibieron, eso es reciente, en los últimos meses recibieron una tarjeta del Banco del Bienestar y recibieron su apoyo a través de esa tarjeta del Banco del Bienestar. Ellos también van a pagar 823.70, pero en este caso no hay barrido de la cuenta, sino que hay que hacer un procedimiento para pagar en cualquier ventanilla bancaria. La siguiente, por favor. Cada cuándo, también esto se hace cada mes, a partir del cuarto mes que hayan recibido su apoyo, en el caso de estos beneficiarios que son recientes, queda todavía un tiempo de plazo. La siguiente. ¿Cómo pagar? Si quieres nos brincamos esta, porque estas personas que recibieron su crédito a partir de una tarjeta del Banco del Bienestar van a pagar con el mismo procedimiento que las personas que tramitaron su crédito entrando al portal del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, también en la última etapa en que estuvo funcionando esta modalidad de apoyo solidario a la palabra, se abrió la posibilidad de que personas trabajadoras del hogar con registro en el Seguro Social y trabajadores independientes también con registro en el Seguro Social podrían obtener el crédito. Ellos van a pagar 823.70. Y el procedimiento es el que justamente mencionamos a continuación. La siguiente, por favor. Por ser, tener un registro patronal y cumplir con el requisito de haber mantenido el promedio de su fuerza de trabajo durante el primer trimestre del año. Entonces, todas las personas que entraron al portal del Seguro Social, ingresaron su información, su RFC y recibieron la confirmación de que eran elegibles. Después, nos llenaron en un formulario aparte sus datos personales, los datos de su cuenta bancaria y ahí se depositó el monto del apoyo de 25 mil pesos después de unos días. Todas estas personas también van a pagar a partir de la generación de una hoja de ayuda, una clave de captura de la Tesorería de la Federación y se paga en una ventanilla bancaria. ¿Cómo pagar? Se tiene que generar una línea de captura y se puede pagar en una ventanilla bancaria o a través de la banca por internet. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuánto van a pagar estas personas? Aquí depende porque el crédito estuvo disponible para alrededor de poco más de 600 mil beneficiarios potenciales y entre esos beneficiarios había empresas o patrones de distinto tamaño. Personas que tenían o empresas que tenían de 1 a 10 empleados, ellos pagarían 823.70, la misma cantidad que habíamos mencionado anteriormente. Si tenían de 11 a 20 empleados, pagarían 835 pesos. Si tienen de 21 a 50 empleados, 846.50 y más de 50 empleados, en ese caso, se pagarían 869 pesos mensualmente. La siguiente, por favor. ¿Cómo se genera la línea de captura? Esto se hace a partir de seguir un procedimiento sencillo que se abre en un determinado portal cuya dirección electrónica viene a continuación. La siguiente, por favor. Se tiene que ingresar a un portal que se llama E55, que en este caso, en la dirección que les vamos a generar, es un portal que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Se completan los datos de la hoja de ayuda y se imprime o se guarda la hoja porque trae la información que se necesita para poder hacer correctamente el cargo o el pago. La siguiente, por favor. Es importante recordar que se genera una... Bueno, que se ha que generar una línea de captura si se registraron para recibir el apoyo a través del IMSS o si se recibió una tarjeta del Banco del Bienestar. Es reiterar lo que comentamos en las anteriores láminas. La siguiente, por favor. Primero, aquí está la dirección. www.e5.hacienda.gov.mx diagonal e número 5, luego 5, diagonal registro, diagonal init.do Al ingresar esto en el navegador, nos abre un portal como el que tiene el siguiente aspecto. Si me ponen la siguiente, por favor. Nos aparece un formulario de este tipo que tiene distintas opciones para seleccionar. Aquí es importante comentar que hay que seleccionar que la dependencia es Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque si bien el crédito se otorgó a partir de... o por una actividad de la Secretaría de Economía, el reembolso va a regresar al erario federal y va a regresar vía la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación. El área responsable que hay que seleccionar es Unidad de Política y Control Presupuestario y el trámite o servicio es la única opción que empieza con la palabra reembolsos. Es la que hay que seleccionar. Es reembolsos a que se refiere el numeral décimo tercero, fracción cuarta de los lineamientos del programa de apoyo a microempresas familiares. Toda esa frase viene muy larga, pero con que ustedes seleccionen la opción que dice reembolsos es la que corresponde para este trámite. Tipo de solicitante, pues es público en general. Datos personales, bueno aquí van a poner si es una persona física la que recibió el crédito o es una empresa registrada como persona moral, según corresponda. Ahí van a poder seleccionar la opción que sea correcta para ustedes. Aquí ya que es importante introducir de manera adecuada el registro federal de contribuyentes en completo con homoclave y la clave única de registro de población. Y aquí ya los nombres, el nombre y apellidos de cada persona. Estos datos son muy importantes porque la Tesorería de la Federación le entrega información posteriormente a la Secretaría de Economía de cuáles fueron los pagos que recibió, los reembolsos, los montos. Y es muy importante que esté correcta esa información porque también nos va a reportar la Tesorería, el DRFC y la CURP de cada pago que se hizo. Entonces, con esa información nosotros vamos a poder, a través de un procedimiento informático, poder acreditarle a cada persona, a cada beneficiario del programa, el reembolso correspondiente. Y entonces vamos a poder en todo momento llevar una cuenta precisa de cuánto ha sido el reembolso que ya cada persona beneficiaria ha estado efectuando. Los demás datos en el periodo no aplica periodo, número de trámites es un trámite y cuando esté todo eso listo, estamos ya con la posibilidad de dar clic válido en el botón siguiente y entonces nos genera un formato que tiene el siguiente aspecto. Es un formato que trae, estos datos son importantes, pero los genera automáticamente el sistema, clave de referencia y cadena de la dependencia, el monto a pagar y los datos de cada persona. Aquí hay un ejemplo que se ha ya prellenado, pero aquí van a aparecer los nombres de cada persona como fueron capturados en un inicio. La siguiente, por favor. Ya con esa información, ese formato se nos entrega y existe la posibilidad de guardarlo como un archivo PDF e imprimirlo para poder entonces ir a la ventanilla bancaria y pedirle al cajero que nos reciba el pago y que nos dé como comprobante el recibo que cada banco otorga. Ese formato no es propiamente un comprobante de pago, hay que ir a ventanilla y cada banco es distinto, pero nos entregan un pequeño ticket de una impresora del cajero con la firma del cajero e incluso también la hoja de ayuda la pueden meter e imprimirle algunos caracteres en la impresora del banco. Se puede pagar en una sucursal o en la banca por internet de cada persona o empresa. En su portal el procedimiento es distinto para cada banco, pero a partir de la banca por internet se puede realizar conforme al procedimiento de cada institución. La siguiente, por favor. Bueno, las instituciones autorizadas son 17, aquí están los logotipos, son los bancos más importantes del país, desde los más grandes, City Banamex, Bancomer, hasta bancos quizá con algún tipo de operación o tamaño más pequeño, pero que pertenecen al sistema financiero y en todos ellos se puede realizar el pago en las sucursales. La siguiente. Bueno, aquí nada más es repetitivo de lo que ya comenté, se puede pagar en ventanilla bancaria o en la banca por internet. Estaremos reiterando esta información, se están preparando tutoriales que se irán presentando en la siguiente semana, tutoriales en video sobre el proceso completo para cada una de las modalidades y también algún material como forma de infografía o algún instrumento gráfico que sea muy visual y muy claro para que cada persona lo pueda conocer y lo pueda seguir. Gracias. 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 Gracias.